No puedo creer que el Garados Rojo sea el de Lance. ¿Quién es Lance? Es un distinguido miembro de la Elite 4 y ahora es parte de los hombres G-Pokémon. Los entrenadores de Pokémon Dragon son muy fuertes. Pues yo me siento mucho mejor con alguien como él de nuestro lado. Creo que Garados nos está llevando a la isla, Monzu. Qué bien. Tal vez es porque Ash y Pikachu están ahí. Solo espero que los dos estén bien.